Al infinito y más allá Al infinito y más allá Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si algún día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas No hay nada que por ti no pueda hacer Estando juntos no marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez es el más inteligente No hay fuertes y grandes también Ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo, nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verán, nunca acabará Es para siempre, no terminará Estando juntos no marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez es el más inteligente, más fuerte, si grandes también como yo Ninguno de ellos, ninguno de ellos Ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo, nuestra gran amistad El tiempo no borrará El tiempo no borrará El tiempo no borrará Ya lo verán, nunca acabará Es para siempre, nunca acabará Es para siempre, no terminará Es para siempre, no terminará Estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Ya verás, yo soy tu amigo fiel Si verás, yo soy tu amigo Tu amigo Tu amigo fiel Gracias, los quiero